Música 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 Tira acercando tus labios, voy a cargarme despacio Que yo caiga en tus brazos Mi corazón siempre alegra, porque tu día te queda Sabes que hay una llena Tira acercando tus labios, voy a cargarme despacio Lo que te haré No te sigo mal, que pa' la rumba es que nos vamos Bailándonos de cuidado, de la de amor que nos hayan causado Bailándonos de cuidado, de la de amor que nos han causado Me lo hicieron a ti, me lo hicieron a mi Y me pensaron que el de amor no íbamos a morir Por sacarme sufrimiento del pecho Hay que beber a nombre del despecho Para ya no vuelvo, hasta si me la regala la devuelvo Y esta noche me resuelvo y te resuelvo La verdad es el de los dos Man arriba se ha pasado de mi hija No te sigo mal, que pa' la rumba es que nos vamos Bailándonos de cuidado, de la de amor que nos han causado Bailándonos de cuidado, de la de amor que nos han causado Lo que se fue No se falta, no se falta Lo que se fue No se falta, no se falta Me dijeron que no hay mal que por bien no venga No, y no hay tiempo que no te tenga Véjate, ven, ven, pa' casa, ven, ven Tengo la medicina pa' ponerte bien, bien Loquísima, durísima, en verdad que está riquísima Tu mirada asesina dice que soy tu víctima Baby, hágame enloquecer No perdimos en el camino del nacer Sígueme y te sigo mal, que pa' la rumba es que nos vamos Bailándonos de cuidado, de la de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mal, que pa' la rumba es que nos vamos Bailándonos de cuidado, de la de amor que nos han causado Bailándonos de cuidado, de la de amor que nos han causado Bailándonos de cuidado, de la de amor que nos han causado No, que se fue No, que se fue y 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 ¡Fíjate, Juan! 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 ¡Fíjate, Juan!